hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy hablaremos de cómo añadir enlaces a sus vídeos de youtube fácilmente empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien son muchas las personas que hoy en día utilizan youtube como medio de comunicación bien sea por negocios para dar su opinión personal o sencillamente porque quieren construir algo digno o que deje un legado para la sociedad sea cual sea el caso aquí cada quien puede utilizar youtube para difundir información y algo importante es que si tú estás utilizando youtube para la parte de negocios puedes colocar enlaces en tus vídeos claro en la meta descripción de tu vídeo ok y esto lo puedes hacer desde la pc o desde el teléfono móvil si van ustedes a youtube a buscar cómo hacer esto verán que la mayoría de los tutoriales explican cómo hacerlo desde la computadora y es que realmente con anterioridad o hace unos años atrás lo que más se usaba era la computadora pero casi nadie usa la computadora cuando se puede utilizar el teléfono ok es decir hoy les voy a explicar cómo colocar enlaces desde el teléfono móvil porque casi nadie se nos va a explicar ok como les dije lo normal es ver cómo se hace desde un computador pero si tú estás en tu móvil es más fácil hacerlo desde ahí ok lo único que tienes que hacer es ingresar a youtube dentro de youtube te vas a ir como tal a tu cuenta recuerden que normalmente ingresamos así y aquí a la derecha tenemos nuestro avatar ok pulsamos allí y aquí vamos a buscar la sección de biblioteca o mis vídeos vale también la pueden buscar por aquí abajo bien una vez que estés en bibliotecas vas a darle donde dice tus vídeos y vas a encontrar como tal cada uno de los vídeos subidos con tres puntitos a la derecha ok en este punto voy a mostrarles un vídeo que ya tiene un enlace colocado ok es este que pueden ver aquí es sumamente corto y si le damos a la flechita hacia abajo vamos a ver la descripción y miren que aquí aparece el enlace si lo toco este enlace me va a llevar como tal al blog ok en este caso porque coloque el enlace de mi blog bien ya vieron que funciona pero entonces como agregar el enlace bueno le vamos a dar a los tres puntitos del vídeo le vamos a dar a editar y justo en editar vamos a buscar la sección que dice descripción y ahí vamos a colocar como tal el enlace ok vamos a colocar este que está aquí y una vez que lo hemos hecho mis amigos sencillamente retrocedemos le damos a guardar y se aplicarán los cambios vamos a ingresar a este vídeo también vamos a esperar a que cargue un poquito vamos a darle ahora aquí y miren aquí está el enlace si le doy aquí me va a llevar también al artículo web porque pues evidentemente eso fue lo que coloque de enlace bien ahora que lo saben por favor regálenos un like suscribanse al canal de youtube y activan la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo